El chico que venía antes, que es Jesús Arroyo, que tiene que ser un puto crack, no lo conozco, pero tenía muchísimas ganas de conocerlo, acaba de tener un zagal y no ha podido dar su charla. Así que lo que vamos a hacer es… Mi charla seguramente será algo más distendida, no va a ser una charla luso, porque ya he comentado, no he podido casi ni prepararla. Esperamos que se llama Un lugar de encuentro, que podamos hablar tranquilamente y sosegada. Tenemos un pequeño guión, pero que sepáis que tenemos una hora para poder estar de cascara, hablando de hardware. Bueno, la charla la he titulado La bicha ahora también hace hardware. Yo soy Cristóbal Contreras Rubio, soy pimientero. Soy un… Bueno, me tienen apodado el flamer de Jalda Almería. Soy un toca-pelotas. Nací así, pero es un talento natural. Luego también soy una persona bastante ecléctica, que en el lenguaje castellano significa estar constantemente meando fuera del tiesto. O sea, a mí me gusta estar metido en todos los fregados. Y así me va. De vaquero… Bueno. Y soy calvo. No lo digo con orgullo, pero me ha tocado ser calvo. No puedo hacer nada. Los compañeros de Jalda Almería están haciendo un decálogo de las frases, las perlas que voy soltando por el foro. Frases como «Hacker, seas tú», «Yo soy calvo». En el Jalda solemos presentarnos siempre y yo siempre les comento a ellos porque me parece interesante que se sepa. Que, bueno, viví las 50 sombras de Grey y la verdad que no me termina de conversar el argumento. Un proyecto que me gustaría realizar sería pasarlo a Buzz, a Azi, perdón. No sé si habéis visto la típica película de Star Wars que se ve en el terminal. Pues imaginaos las 50 sombras de Grey. Creo que ganaríais, la verdad. Y, bueno, como le he dicho más de una vez a un compañero, cállate la boca y show me the code. Bien, participo activamente en un colectivo tecnológico que tenemos aquí en Almería, que ha hecho posible que esté hoy aquí, aparte de para ir con España, que se lo está currando muchísimo. Bueno, nosotros solemos hacer actividades por la ciudad, talleres para tratar de difundir el conocimiento. Empezamos con un taller de hardware abierto. Adelante, adelante. ¿Podéis pasar? Can closer, please. Venga, para adentro. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Bien. Como comentaba, Jalda Almería es un grupo que la única finalidad que tenemos es tratar de difundir el conocimiento libre. Nos suele gustar mucho aquí en Almería, sobre todo, el tema del hardware. Por eso he trabajado mucho en plataformas como Arduino o Raspberry Pi. Pero, bueno, no nos cerramos solo a eso. Y Jalda Almería, al final, se ha convertido en un paraguas de comunidades donde cualquier persona que tenga inquietud puede colaborar. Haciendo una rama de eso, hicimos un JIT Branch. Y para este evento, que era la Paiconay, sacamos pimiento. El de ayer, bueno, el borde calvo de ayer no era yo, era mi hermano. El tema de pimiento, en realidad pimiento de Jalda Almería, simplemente que quizá en estos temas tecnológicos se pierde un poco el norte y acaba siendo un mundillo demasiado endogámico. No deja de ser curioso que una plataforma como Arduino, que la hicieron tres o cuatro personas, que iba enfocada a artistas, a tratar de enseñar el arte, o sea, perdón, la electrónica a los artistas, se ha acabado convirtiendo en una herramienta para geeks, para frikis. Aquí en Almería, prácticamente casi todos los informáticos de aquí, los del Jalda, tocamos Arduino, pero Arduino no se hizo para ellos. En realidad se hizo para todos, pero Arduino era más para una rama artística, para que los artistas entendieran que tienen más herramientas. Y, bueno, pimiento ha sido simplemente tratar de no olvidar eso, que la tecnología está muy bien, pero que también está al servicio de las personas que no tienen ni idea, que se puedan iniciar. Bueno, vengo a hablaros de unas plaquitas que a mí, desde que las estudié, yo soy ingeniero de telecomunicación y, bueno, yo estoy a favor de la educación pública, pero hay que decir que el Estado no es, bueno, es mejorable, ¿no? Y en la carrera, pues, tuve la mala suerte de poder tocar la FPGA cuando estaba en quinto de carrera. Uy, perdón. Uy. Hasta quinto de carrera no pude tocarla. Y son unas placas que a mí me encantan, la verdad. Simplemente, por tiempo no las he podido trastear más, pero me vuelven loco. Una FPGA, como pone ahí, es un array de puertas programables, ¿vale? Sé que es un nombre muy raro, sobre todo en inglés, field, programmable, gate, array. Bueno, son unos chicos, dos. Aquí, por ejemplo, me he traído dos plaquitas y que tratan de jugar con el tema del hardware libre. Esta no es libre, pero lo intenta. Aparte de una FPGA, tiene un arduino, o sea, tienes como dos placas en una y el four factor, de hecho, es del arduino mega, es la plataforma Papilio, que, bueno, antes de tener algo que os comentaré ahora, pues, era una buena solución. Y esta es la plaquita de moda ahora mismo, que es el Ice Stick. En este mundillo del open source y el open hardware lo ha petado. Es una plaquita que te cuesta menos de 20 euros y para juguetear está muy bien. Ice Stick. I-C-E-S-T-I-K. T-I-C-K, perdón. Bueno, una FPGA no deja de ser en realidad una cajonera, para que lo entendáis. Aunque visto desde aquí es simplemente un chip gordo, es una especie de cajonera. Lo que tiene es un montón de cajones llenos de herramientas para que se puedan utilizar. Esa es la mejor definición que puede tener una FPGA. Luego están los rollos ya de postureo y tal, pero bueno. Para que lo pongamos en contexto, esa cajonera en realidad tendría una forma así, digamos. Si alguien sabe un poquito de electrónica, sabéis que todo va a base de puertas lógicas, estructuras combinacionales, secuenciales. Pues, bueno, una FPGA en realidad es lo que os decía esa cajonera, que está hasta el culo de puertas lógicas y de circuitos. La gracia que tienen es que tú puedes diseñar un chip y cargarlo en la placa. Y de pronto la placa se transforma en otro chip. Y si te hartas de ese chip y no te interesa, diseñas otro, solo cargas y tienes otro chip. Por eso, para mí es como el chip de los chises. Es la hostia, ¿no? Porque poder tener esto, imaginaros que por ejemplo, pues no tenéis un arduino. Y dices, hostia, y esto va a tardar en llegar lo más grande. Pues, coño, te diseñas tu arduino, o si alguien lo ha diseñado, se lo carga la FPGA y ya tiene un arduino. Hostia, pero es que el arduino me interesaría que tuviera un módulo bluetooth y tal y no sé qué, estuviera preparado. Pues, coges el core, que es como se llaman los circuitos, lo mejoras, se lo cargas y tienes un chip nuevo. Las FPGA, que bueno, que parece que son como el mantra, ¿no? Ahora, oh, las FPGA son la polla. Seamos cautos, las FPGA en realidad son unos chips que tienen muchísimos recursos, pero están limitadas. No son para hacer, por ejemplo, un i7. No, que no se os vaya a la cabeza. Son maravillen para hacer circuitos de propósito específico, como un microcontrolador. ¿Con un microcontrolador puedes hacer muchas cosas? Sí, pero es de propósito específico. Aplicaciones de bajo consumo, temas de redes de sensores, en fin, toda esa historia. Bueno, ¿por qué son importantes las FPGA? Porque, como os digo, son muy flexibles. Tú puedes cambiar un diseño en segundos. Y no solo eso, sino que además tú diseñas algo y eso internamente lleva una herramienta que te genera el mejor chip para esa utilidad. Con los mínimos recursos posibles, optimizados. Por eso mucha gente últimamente lo utiliza para minado de Bitcoin. Como sabéis, los Bitcoin, para poder generarse, tenéis que resolver un algoritmo matemático. Entonces, claro, si tú coges una FPGA que tiene la flexibilidad de hacer el hardware necesario para ese algoritmo matemático, pues, claro, la capacidad para hacer estas cosas es brutal. Ahora sí, teniendo en cuenta que están limitaditas, no tienen tanta memoria. Si nos vamos al rollo empresarial y tal, pues, bueno, reduce muchísimo el time to market, porque a la hora de prototipar puedes estar probando un chip prácticamente en segundos. Lo puedes... En fin. Bueno, ya lo he dicho ya. Sí. Eso es. ¿Qué pasa en este mundillo, vale? Uno de los problemas que tenemos, y bastante gordos, en el mundo del hardware, con respecto a la FPGA, es que es un mercado ocupado. ¿Vale? Hay dos grandes empresas, que son Shilling y Altera, y tienen monopolizado el mercado. Libre mercado, todo el mundo compite, no hay monopolio. Bueno, pues, tenemos dos grandes empresas que son las que marcan el ritmo de cómo evoluciona la tecnología en este campo, lo cual es una putada. ¿Por qué? Porque si tocáis las herramientas que tienen, y lo comentaba con ObiJuan hace un par de días, uno de los problemas que tiene esto es que si a ti te han enseñado con una, lo más seguro es que no toques la otra. Si te han enseñado con Shilling, por ejemplo, como a mí, pues es muy raro que hayas tocado Altera. Y al revés, si sueles tocar Altera, no sueles tocar Shilling. Hablo, por ejemplo, de Shilling, que yo estaba flipado cuando las conocí, todo esto. El entorno de desarrollo que tiene es un Eclipse forqueado. Yo estoy a favor del software libre, pero Eclipse... Eclipse... Pues, imaginar un Eclipse del año a la polca, casi sin actualizar, y que solo el instalador liviano pesa 6 gigas. Eso es drogadura, ¿eh? Eso es drogadura. Entonces, no sé, has probado abrirlo, meterlo en Github y ver qué pasa. Igual mejoras. Pues nada, pues, como os digo, estas dos empresas tienen copa al mercado. Prácticamente el 90% de la cuota de mercado es de ellos. Entonces, pasa un poco como con las aplicaciones móviles, que es verdad que evolucionan mucho porque se han abierto un poco, pero, en fin, podéis ver las mejoras de iOS y de Android. Android ha mejorado muchísimo más porque te ha abierto, aunque, en fin, iOS no sea un mal producto. ¿De qué va el tema con las FPG? Es que os quiero explicar por qué son tan importantes, ¿vale? Como he dicho, esta versatilidad que tienen permite que el avance que tú puedas hacer en los desarrollos de chip sea muy rápido, ¿vale? O sea, es decir, es una herramienta clave en la evolución de la tecnología. Así, por lo menos, lo veo yo. Fijaos si es importante que una empresita como Intel hace un par de meses, no sé si fue un año o hace un par de meses, sortó el taco y compró altera. ¿Por qué compró altera? Independientemente de que quiera expandirse y toda esta historia, algunos sabréis que los chips de Intel, uno de los problemas que tiene es que tienes que trabajar con sus chips, que tienes que conectar a otro dispositivo y es una jodienda. ¿Qué haces con las FPGA? Coge a Intel su FPGA, le pone, o sea, perdón, coge a Intel su microprocesador, tocho, le pone una FPGA al lado y puede generar el circuito que traduzca sus chips para que pueda ser accesible por cualquiera. Una jugada maestra, la verdad. Están muy bien dentro de BigAve, siendo malos. Lo han hecho muy bien. Sobre todo porque estaban perdiendo cuotas de mercado con ARM, porque ARM no tiene patentado el chip, que es lo que tiene Intel. ARM lo que tiene patentado es la arquitectura. Si tú quieres hacer un chip ARM con Wi-Fi, con tal no sé qué, tú simplemente apagar la arquitectura y te haces tu chip. Con Intel no. Con Intel tú tienes que apagar el chip y luego tienes que buscar cómo conectar la cosa. Por eso es lo de la FPGA. Bien, como sabemos, en el open source, la parte del software, la batalla está prácticamente ganada. La guerra está prácticamente ganada. No hay nada más que meterse en Jihad, no hay nada más que ver cómo exponencialmente todos los proyectos se están haciendo open source. Cómo empresitas tan limpias como esa de ahí, de pronto meten en Jihad todos sus repositorios. El sistema operativo todavía no. No sé si se ve bien, pero aquí lo podéis apreciar. Pone open source, arroba Microsoft. Bueno, eso en lengua se llama un oxymorón. En fin. ¿Y qué pasa en el hardware? El hardware es distinto, es igual, las cosas no van por estos derroteros. Bien, en el hardware, como os comentaba, por lo menos en el campo de la FPGA, había un escollo muy gordo, muy gordo, que son los algoritmos de sintetizar de hardware. Esta es la gallina de los huevos de oro. Está aquí. Cuando vosotros hacéis hardware, el hardware no se programa, no estáis programando. Estáis diseñando. De hecho, si alguien ha tocado código como VHDL y toda esa historia, veréis que eso, como decía un compañero mío que se llama Miguel Ángel, es lenguaje raro. Ni las bases de datos se escriben así, ¿no? Pues tú lo que haces es diseñar hardware, ¿vale? Hacer hardware cuesta una pasta. No tanto hacer hardware, sino las barreras de entrada que tiene hacer hardware. Si vosotros queréis sacar un chip al mercado, un prototipo que se venda, un prototipo, no, perdón, un producto que se venda, tenéis que pasar test de compatibilidad electromagnética, tenéis que pagar ciertas historias que al final un chip, que a lo mejor os costaría cinco euros hacerlo, a vosotros, de pronto un producto que cuesta un millón de euros sacarlo al mercado. Entonces, no es abordable por la gente. Bien, pues cuando tú diseñas el chip, vamos a suponer que de pronto nos juntamos todos y hacemos una fundación de hardware libre y todos ponemos pela y vamos a sacar chip. ¿Qué pasa? Vamos a coger FPG y vamos a hacer nuestro chip libre. Las herramientas para la FPG es libre y todo eso. Hay un escollo, como os decía, que son los algoritmos de sintetización de hardware que no son libres. Cuando tú diseñas todo el S, luego se crea un código binario que se mete dentro de la placa y la configura. Ese algoritmo de sintetización de hardware son muy complicados. Daros cuenta que uno podría, en FPG en hardware, tú puedes programar todo lo mal que quieras, igual que en software, pero por lo menos hay unas herramientas que te hacen tener buenas prácticas sin que tú las sepas. Tú haces un diseño muy por culero, muy pestoso y de pronto eso queda en un chip que dice Dios, esto está para ponerlo en una pared, ¿no? Pues, como os digo, prácticamente eso es algo que tienen oculto las empresas y ni por ingeniería inversa se podía descifrar. Es súper complicado. Y de pronto, el mundo del hardware libre vio la luz. Proyecto Ice Storm. Este proyecto es de un chico que se llama Clifford Ward, creo que es búlgaro, me parece, y resulta que este hombre tiene cara de software libre y todo eso. Ya sabéis el rollo de cómo va, ¿no? No hace falta que lo diga. Bueno, pues, este señor, según escuché en una charla de Obijuán, que los que estaréis con el mundillo de la FPGA lo conoceréis, es un puto crack, pues nos contaba que este chico, el proyecto fin de carrera que hizo, era un sintetizador de hardware abierto, que se puede hacer, o sea, lo podemos poner y hacerlo, pero es complicado de cojones. Y la FPGA tiene ya muchísimo recorrido, aunque no lo parezca, y estar a ese nivel es súper complicado, ¿no? Pues, de pronto, este chico se puso con una FPGA de la compañía Latish. Si Chirin y Arteran tienen el 90%, pues Latish es, nada, nimian, ¿no? Y con una FPGA muy cacota, que era la familia IC40, de pronto, por ingeniería inversa, se logró sacar el algoritmo de sintetizar de hardware. Así que, bueno, como pongo ahí, ya por lo menos hay un ativo de esperanza, donde ya no solo podemos soñar, podemos hacer, ¿vale? Clifford lo que hizo, aparte de este proyecto, ha hecho más herramientas y al final lo que tenemos es un toolchain creado por él, un conjunto de herramientas para poder hacer OpenFPGA. Sus herramientas se pueden resumir en tres, que sería el sintetizador de Berilog, que se llama IOSIS, el Aracne, que es lo que hace el enrutado de las placas, porque, como os digo, vosotros hacéis un diseño mejor o peor, pero eso pasa por un sitio donde se le da chapa y pintura y se le pone un buen motor y te dice, hostia, necesita un chip con tantas patillas, con tal no sé qué, y se queda en esto, y es lo mínimo que te va a costar. Pues, bueno, Aracne es el enrutador y luego tiene un conjuntillo de herramientas para compilar y todo esto, que es el S-Stone Tool. So, let's play. Como os comentaba, ¿qué tenemos para juguetear? Bueno, pues aquí tenéis la placa S-Stick, podéis coger el nombre ahora, esa es, ¿vale? Esta plaquita, cuando yo, por ejemplo, hice la carrera y quería comprarme una placa FPGA porque dije, ¡buah, esto es la hostia, me encanta esto! Y, bueno, os cuento una anécdota. Cuando yo aprendí, yo aprendí con un entorno de desarrollo que ya he comentado que pesaba bastante, ¿no? Yo toqué la versión 9 en la universidad, yo, esto me mola, he acabado la asignatura, quiero hacer cosas por mi cuenta, me voy a la página de Sili, voy a descargarme el pack gratuito y me encuentro que la versión 9 no está, va por la 14. ¿Y qué pasa con la 9? Ya está descatalogada. Ese es el nivel que había en mi clase. Trabajando con tecnología de la vanguardia. Bueno, pues esta plaquita, la gracia que tiene es que, como os comento, cuando yo me quería comprar una placa FPGA para desarrollo, para poder trabajar, normalmente casi cualquiera se llama una página, se llama Digilen, y allí miran las plaquitas. Y las plaquitas no son baratas, y menos para un estudiante. Valen 400 y pico pavos, 300 pavos, vamos, el alquiler y las cervezas. Entonces, no era viable. Es como Arduino. Hay mucha gente que se queja que el Arduino vale 20 pavos. Cuando yo hice la asignatura a mi controlador y quería comprarme una placa de desarrollo con el MSP 430, que era lo que yo tenía, costaba 150 euros. Pero, joder, 20 pavos empiezan a parecer una ganga, eh. Pero bueno. Bueno, pues esta plaquita, la gracia que tiene es que, bueno, la FPGA es muy cacota, no tiene mucha capacidad, vale, para hacer, pero ya vale para hacer pet projects, como diría mi compañero José Juan ahí arriba. Proyectitos caseros. Y a esto te vale para empezar a cogerle el gustillo, ¿vale? ¿Y qué gracia tiene? Como veis la placa es muy chiquitita, es prácticamente un pincho, pero vale 20 pavos. Coño, 20 pavos. Una FPGA de 400 pavos, 450 pavos, 20 pavos, madre mía. Hay aquí FPGA para rato. La putada es que, como os digo, la TIS no es una empresa en el candelero y cuando salió el proyecto de iStore, nos pusimos, los que nos molan estas cositas, nos pusimos como locos a comprarnos la Ice Stick y se agotó. Y como ellos era algo que tenían ahí, yo no sé ni por qué lo tenían, pues liquidamos con ellas. Y los pedidos, y pedidos, y pedidos, y pedidos de Ice Stick y no había. Y, bueno, la verdad es que han quedado desbordados. Así que esta gente se podía plantear liberar su algoritmo de sintetizar de hardware. Porque, gracias al friki rumano que está perdido en su casa, perdiendo el pelo, haciendo estas cosas, esta gente se está hinchando a vender chics como estos. Hostia, tío. Igual si abren los demás, el rumano no tiene que hacer el trabajo, tío. Bueno, pues si queréis juguetear con esto, no tenéis por qué ser ingenieros. De hecho, si me visteis ayer en la charla de pimiento, el coñazo que quisimos dar es que no hay que ser artista para hacer arte, no hay que ser ingenieros para programar, pues no tenéis que ser telecos para tocar una FPGA. La FPGA está al alcance de todo, gracias a estas cosas. Pues bueno, hay un señor, que es un puto crack, que es ObiJuan, como no es Juan Gómez, ObiJuan. ObiJuan para todos. ¿Vale? que tiene un G-Hub bastante curioso y se curró unos tutoriales para empezar a trastear con la Ice Stick, que yo creo que es raro la persona que trata de trastear con esto en español y no pasa por el tutorial de ObiJuan. Esta placa tiene, yo creo que la cosa mala que tiene no es que sea cacota, que tenga pocos recursos, la putada es que se programa con un lenguaje que se llama Berilog. Yo no lo he tocado mucho, he tocado más VHDL y la verdad es que Berilog parece C, meter C en FPGA, pues, dices, tío, no aprendemos, ¿no? Bueno, pero el caso es que, bueno, si queréis tocar Berilog y es bueno aprenderlo porque cuanto más lenguajes se aprendan, muchísimo mejor. No escucharéis de mi boca ser un fanboy de nada, quizás de personas sí, pero no de practicando a otras, ¿no? Pues bueno, una buena manera de empezar a aprender es con los tutoriales de ObiJuan. Y traste ahí. Quería hablaros de esta placa porque para mí es, en fin, la Alhambra es una plaquita que lleva la misma FPGA que esta, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Que resulta que esta placa es 100% española. Y mira que a mí las nacionalidades me dan igual. Yo me considero ciudadano del mundo. Soy de Almería, pero hoy hay aquí gente de distintas nacionalidades, de nacionalidades, digo. Bueno, si soy fuera de Almería, aquí somos casi un... Somos como Andorra, pero sin dinero, ¿no? Pues bueno, no me enrollo más. Esta plaquita es 100% española. Y una de las cosas que más me gusta es que resulta que, bueno, ya por no ser más cansino, con el tema de ObiJuan, ¿no?, pero ObiJuan ha sido muy... una parte importante en esto, pero a mí las cosas que más me llaman la atención de esto es que la placa está diseñada en un pueblecito de 700 habitantes que hay en la montaña a unos 150 kilómetros de aquí que se llama Pinos del Valle. El diseñador se llama Eladio Delgado, es un tipo que se ha tenido que hacer tuite hace poco por demanda popular, era complicadísimo, un señor que no tiene el Twitter, cada vez que pone un tuit tiene como 20 retuits, 20 me gusta y tiene un huevo en la foto del Twitter, ¿no? Es el bot más votado, creo yo, por lo menos de Granada. Y es un tío que tiene LinkedIn y no tiene foto en el LinkedIn y ni hay nada, entonces dices, pero vamos a ver, ¿este hombre dónde está? Pues este señor que tiene una empresa de I más D en su pueblo, en el garaje de su casa con su mujer, su cuñado y su hermana, ha hecho una plaquita que es prácticamente de las primeras del mundo. O sea, cuando empezó a salir esto, nos deberíamos de sentir súper orgullosos de que algo así haya salido a la luz y se ha hecho aquí en España, se ha diseñado aquí, se ha testeado aquí, se ha probado aquí, lo único que no se ha hecho ha sido por las placas porque valen un dineral, los chinos te las fabrican por cuatro duros y listo. Además tiene el four factor del Arduino, podéis utilizar los chip que tiene, esto por ejemplo, y lo voy a decir aquí, pero me ardieron las entrañas, hay un blog que se llama Hackaday que a mí me gustaba o me gusta y pusieron un artículo de la Alhambra y este chip que es tan gordo que veis ahí tiene 800.000 patas, tiene como 200 pines. Entonces, claro, la gente empezó a criticar la placa porque decía que era un desperdicio de pines. ¿Perdona? ¿Y qué Arduino, tío? ¿Y estás haciendo proyectito en tu casa con Arduino? ¿Sabes para qué eso? Que eso no es para mandar cohete a la Luna, eso es para trastear en tu casa. Pues bueno, muchas veces parece que el I más D, hablamos mucho del software libre, de todo esto, pero parece que el I más D tiene que venir de Adafruit, tiene que venir del MIT, no puede venir de un pueblo de Granada, de 700 habitantes. ¿De qué va la cosa? Bueno, os dejo una frase ahí porque yo me pongo muy sentimental con esto, la poética que tiene este proyecto para mí es brutal. El cabroncete de Juan Lucas, el presidente de Python España, se le comentaba en privado el proyectito este y me roba la frase el tío y bueno, esa fue la frase que le dije. Digo, desde un riconcito olvidado de un país desastroso hay gente haciendo cosas muy grandes y creo que esa frase define muy bien este proyecto, es un ejemplo para el mundo. Bueno, el proyecto este de la Alhambra engloba más que nada a los dos tipos de la izquierda que son Eladio, ahí lo tenéis, y a Obijuán y se ha creado una comunidad en torno a eso que es FPGA World, ahora hablaré de ella, en la que tiene que ver ese señor de ahí que Jesús Arroyo era el que iba a hablar antes que yo y espero que se lo esté pasando genial ahora con su chiquillo. Los que estamos tapados por ahí, el de la derecha soy yo, de hecho voy con los mismos pantalones, pero bueno, no hay foto de Jesús. Es como Eladio, no la encuentra y quería hoy desvirtualizarlo, ¿no? Pues bueno, tenemos el emoticono de él por lo menos y tal. Lo llamo El Trío Calavera porque esta gente son las que están moviendo el tema de la FPGA en el mundo español, en los hispanos parlantes. Y se llaman FPGA World, entiendo que tiene que ver con el seguimiento o son como unos hijos, igual que Pimiento dejarla, con el tema de Clone World. Clone World era una comunidad de impresoras 3D polluísima en España, lo que han hecho es brutal, es raro el que no tiene una impresora 3D y no ha salido de la teta de esta gente. Pues FPGA World es un ecosistema de FPGA español, pero que es para todo el mundo, ¿no? Y bueno, está compuesto entre otras cosas porque están haciendo cosas verdaderamente brutales. La placa iZoom, la placa iZoom, no lo he comentado, pero hace un tiempo la diseñaron y tal, unas pequeñas pruebas y sacaron la primera ronda de financiación, unas 100 plaquitas muy cortas. Me siento orgulloso de decir que he colaborado a que parte de la gente compre las placas, yo tengo una y estamos que nos comemos las uñas por probarla ya. La placa ya está operativa, yo llego a tener una iZoom en mi mano y bueno, eyaculación precoz, la verdad. Ah, perdón, perdón. Otra de las herramientas que tienen que está súper interesante es Apio. Se llama Apio porque Jesús Arroyo, el desarrollador que lleva más la parte de software, Obijuan es más de hardware y la difusión, la pedagogía y el adiós, la parte del I más D duro, del hardware y todo esto. Apio es un entorno de desarrollo, por decirlo de una manera, para hacer más amigable el poder trabajar con FPGA. Como digo, ahí hay un poco para pros porque se trabaja a nivel de terminal, la horrenda terminal, hola, sisadmin, odio la terminal y mira que es buena. Bueno, Apio se puede trabajar a nivel de terminal y en vez de tener un entorno de desarrollo que pesa 6 gigas solo el instalador y cuando luego lo instalan en el ordenador tienes como 12 gigas y si paga el bueno, posiblemente sean 30, pues bueno, sacaron una cosita que es la Apio IDE que cogiendo Atom sacaron un plugin, empezó con un plugin de Atom y ahora prácticamente se puede descargar solo, creo, y puedes programar con un pequeño entorno de desarrollo que tiene sus funcionalidades que está bastante bien, puedes ver los recursos que utilizas de la placa, puedes cargar el código y la verdad que está muy, muy bien. A mí me gusta bastante, no lo he podido tocar mucho pero tiene una pinta brutal. Y luego aparte, ya para todo el mundo porque el rollo va de eso, de hacer las cosas accesibles, de que cualquiera pueda aportar, Jesús se está currando una herramienta que se llama S-Studio, el rollo de esta herramienta es poder programar una FPGA con una UI, con una interfra gráfica que coja bloquecitos dos pines de entrada, un pin de salida, un multiplicador y un sumador en serie de 4 bits. Los juntas con el ratoncito, le pinchas y tocas el código donde tú quieras y, joder, tu hijo puede estar haciendo el blink del Arduino en dos segundos con la FPGA. Coño, jacadeis, igual la hice una alhambra no está tan mal, ¿eh? Bueno, os recomiendo que vayáis a FPGA Awards, perdonad que no ponga más datos y tal, porque como he dicho he acabado la presentación prácticamente a media hora de llegar aquí, pero meteros y verla, empaparos de aquello, tienen un grupo en Google, Google Groups o como se llame, no sé cómo pueden estar ahí porque es horrendo estar en esas listas de correo y a mí no me gustan nada, Pero bueno, pero funciona y os podéis meter y ver que se cuece, ¿vale? Bueno, como decía un compañero y, de hecho, la charla se supone que va a hablaros de la bicha, de la pitón, vamos a meternos en la parte ya que nos interesa, que es cómo trasteo la FPGA, ¿no? porque aquí queda muy chula pero hay que hacer que eche chispa, ¿no? Bien, como os comentaba, el hardware no se programa, se diseña, ¿vale? Parece una contrariedad pero cuando ya te pones a trabajar y empiezas a entender un poquito de electrónica, simplemente por tocar con Arduino ya veis y empiezas a entender lo que es el voltaje, lo que es el amperaje, un amperio, en fin, todas estas historias, ¿no? Pues cuando empiezas ya con estas cositas que es como un nivel por encima, ya no necesitas una protoboard para ver cómo funcionan las resistencias, no necesitas ciertas cosas, todo lo puedes hacer a nivel de ordenador porque a lo mejor no te interesa tener resistencia, pues bueno, todo se hace a nivel de código. El lenguaje utilizado para diseñar FPGA son los lenguajes de síntesis de hardware o HDL, ¿vale? Hay tres grandes lenguajes de síntesis de hardware, bueno, en realidad hay dos pero el otro está ahí abriéndose camino, ¿no? Que son VHDL que es un lenguaje que a mí no me disgusta porque tiene una estructura bastante graciosa porque tú defines la entidad de un circuito, tú puedes decir este circuito suma 4 bits, pero luego tú puedes definir la arquitectura, puede ser un circuito que sume en serie, puede ser un circuito que sume en paralelo, puede ser un circuito que no sé, vete a saber lo que haga, ¿no? Pero el resultado sí es que le metes cuatro entradas y da una salida, ¿no? Y VHDL te permite en un mismo S definir todos los circuitos que tú quieras. Verilog no le toca mucho, aparte de porque sea como C porque no he tenido tiempo y System Verilog parece una especie de mix entre uno y lo otro que bueno, quizás vaya más adelante porque Verilog me parece que lleva sin actualizarse desde 2003. Vivimos en la época que sale un framework de Javascript cada tres días y ya no puede utilizar el anterior, es imposible tener soporte para cualquier historia porque las librerías se quedan obsoletas a los dos días. Yo, por ejemplo, os comento, yo me llevo peleando un tiempo con una librería que me gusta mucho que se llama Kiwi de Python y macho, mirad los libros que saca Packpuff de 2015 y la mitad de los ejemplos no te valen para la última release y dices, tío, no sé cómo meterle mano. Bueno, bueno. Los lenguajes están estandarizados y tal y nada, todo muy monolítico, muy rollo siglo pasado, ¿no? Bueno, ¿dónde entra aquí el Python, vale? Os lo comento un poco por encima porque esta librería de la que voy a hablar no he tenido tiempo de tocarla. Llevo como cuatro meses con la tontería del pimiento y bueno, estamos un poco colapsados. A ver, perdón. Vale. Esto es MyHDL, a ver si se quiere abrir. Vale. MyHDL es una librería de Python que buscando por ahí, indagando, indagando, digo, a ver si puede haber otro lenguaje que no sea Verilog, por Dios, que no sea tocar C y creo que voy a volver a C, la verdad, pero bueno. Bueno, pues esta librería lo que te permite es diseñar hardware con Python, pero tranquilo. Lo que haces no es meterle Python a la placa, eso no se hace. Con MyHDL tú lo que haces es definirla, diseñar el hardware y tal, pero luego con las herramientas que esto tiene te lo transformas a Verilog o a VHDL y ya de ahí lo cargas en la placa. Esa es la gracia que tiene esto. Es un proyecto que no tiene mucha vida, creo que lleva desde el año pasado, me parece que he cerrado la página del Yihad de esto, sí, le he cerrado la página del Yihad, bueno, lo buscáis en el Yihad, la verdad que está, no es un proyecto que esté muerto, me he metido a mirar y ha tenido bastante pull request y todo eso hace poco y bueno, la gracia es que que no hay ya, hay también una vía para no tener que pelearse con lenguajes que están un poquito desfasados, ¿no? aquí si indagamos por su página tiene como unos pequeños epígrafes, ¿no? que, bueno, te comentan que es un lenguaje dinámico, que puede utilizar técnicas modernas de software, porque ya os digo, si os peleáis con esos lenguajes de programación, esos lenguajes de síntesis de hardware como VHDL o Verilog, veréis que parece una cosa muy, tío, te pones a programar con Python después de C y dices, Dios, esto se nota que ha evolucionado, ¿no? Pues, por estos lenguajes no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que quería comentar es que le podía echar un vistazo a MyHDL, yo tengo muchísimas ganas de meterle mano, os pido disculpas porque debería haberme preparado más la charla, pero es imposible, pero bueno, es algo para meterle la mano, la verdad. Y bueno, todo esto me parece más que estoy vendiendo la moto con el hardware libre y todo esto. Hola, Fran, saluda a todo el mundo. Bien, pues, bueno, parece que estoy super ilusionado con esto, me pagan las asociaciones de hardware libre que no existen por venderos la alhambra, Eladio y Obi-Juan me tienen en nómina, Jesús me está pagando un yate, el hijo que tiene ahora mismo, pues, no es suyo, es mío. No, no va así, ¿no? Quiero deciros, bueno, que la gracia de todo esto es precisamente el estado de precariedad en el que está ahora mismo. Ahora mismo el mundo de la FPGA, de la Open FPGA, es un desierto como el de Almería, desierto de Taberna, donde empezar a poner plástico y darle de comer a la gente. O sea, está todo por hacer. ¿Y cuál es la gracia de que esté todo por hacer? Que prácticamente ahora puedes empezar poquito a poco a aprender electrónica y todas esas aportaciones que va haciendo ahora posiblemente dentro de un tiempo, para algunos sean los ejemplos que tengamos que seguir. El AES Estudio, por ejemplo, que os comentaba que es una GUI, una de las cosas que pedían era empezar a hacer circuitillos muy simples. Los viestables, un viestable es un circuitillo que le metes un 1 y a lo mejor sale un 0 o sale un 1, pero depende de un jueguecito. Son circuitos de verdad súper pedagógicos y hace falta ejemplos de eso. Entonces, podéis empezar a aprender electrónica y que vuestro propio proceso de aprendizaje aporte a la comunidad. Esa es la gracia de esto. Si os metéis, yo, por ejemplo, para pimiento quería utilizar la S-Stick, no ha sido posible por tiempo y tal, porque yo al final no he picado ni una línea de código y se suponía que era el que iba a picarlas todas. Joder, quería hacer cosas con OpenCV, porque las FPG, como he dicho, están preparadas para optimizarse para cada cosa. Si quería hacer cosas con procesamiento de imagen, como la charla que dio este muchachico aquí que se llama Víctor, es un javero, pero se le quiere. Dice cosas raras. Bueno, el caso es que si queréis hacer cosas con sonido e imagen, las FPG vienen muy bien o con procesamiento de señal, porque te hace el código optimizado para eso. Si no necesitan un requerimiento de memoria muy grande, te ponen una webcam, te ponen una FPGA y puedes hacer virgaría y no tienes retardo apenas, porque tiene más potencia que tu propio ordenador, porque está hecha para ese algoritmo. Pues cuando yo quería hacer cosas con OpenCV, con la S-Stick, o con la Alhambra, si la hubiera tenido en mi mano y tal, me di cuenta que era prácticamente inabordable, porque hay un trabajo brutal detrás que hay que hacer y para mí es casi una motivación empezar ahora desde cero. Digo, voy a ir haciendo piececita tras piececita, igual puedo sacar hasta un libro mientras voy aprendiendo en este proceso que le ayuda a alguien y quién sabe si mañana a lo mejor la gente está utilizando VNCV en OpenFPGA por mí, pues bueno, si vosotros sabéis en otro campo lo que sea, os animo a que os pongáis con esto, porque la gracia es que es esa, es que está todo por hacer y bueno, por mí, nada más, muchísimas gracias y espero que lo hayáis pasado bien. aplausos Aplausos Aplausos